A ver chicos, bienvenidos a Free Fire Esperen un segundo, el video que nadie estaba esperando Pero que es necesario verlo Cazando interesadas Con el nuevo mote De la nueva colaboración BTS BTS Vos, tontos orocos Bueno, como sea que se pronuncie La verdad es que no soy muy bueno con el inglés Perdón profe por no prestarte atención Sino a tu carita Ah, por cierto, este eres tú Si tú, el que aún no me has dejado un like Y sigues viendo este video Que pinche vergüenza Se dan cuenta como se ven Gallena, gallena, macaco, gallena Espero que lo hayas dejado, la verdad es que no te cuesta nada Ahora sí, a lo que vinimos Listo chicos, nos encontramos en la ruleta Donde vamos a obtener el emote del cual estamos hablando El emote con el que vamos a cazar interesadas Si les soy sincero no lo he visto Por lo tanto, esta va a ser mi primera reacción Ustedes probablemente ya lo vieron Ya saben cómo funciona Ya saben qué animación tienen Pero yo no Entonces vamos a darle A ver ¡Pum! ¡Corten, corten! ¿Qué p*** fue eso? No entendí Que alguien me explique que no entendí Dispara Empieza a bailar Cae de ternura Y luego agita su mano O sea, no ¿Cómo pretendo cazar interesadas con esto? Pero vamos, yo lo entiendo de esta manera ¡Pum! Alguien se cagó aquí Bueno, de esa manera fue que lo pude entender Total, que vamos a conseguirlo Pero para eso vamos a seleccionar dos objetos Que no quiero En esta ocasión vamos a elegir estos dos Le vamos a dar confirmar Y espero conseguirlo al primer intento ¿Sabes? Entonces, por favor, Garena Dámelo Por nueve diamantes Por diecinueve diamantes Por cuarenta y nueve diamantes Por noventa y nueve diamantes Me quedé sin diamantes Pero tengo una idea Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Me hace falta dinero Eso se lo saben Mucho dinero Demasiado dinero Entonces, vamos a hacer negocios Con cada like que me dejen Tendré un diamante Pero necesito que darles algo a cambio Es por eso Te voy a bailar por diamantes Bueno, por likes Miren Miren, voy a bailar No mentiras, ¿qué se creen? Arriba las manos Esto es un asalto Déjenme en todos sus likes ¡Pum! Muy bueno Muy sabroso Así me gustan los negocios 1309 diamantes Diamantes suficientes Como para sacar el emote Vamos a darle nuevamente Por 200 diamantes ¡Felicidades, Bastiano! Perfecto Le damos ok Este es el emote Vamos a ponerlo a prueba Vamos a ir a la zona social A ver qué chacarita va a caer Porque tengo ganas De encontrarme a una fans de BTS Ah, por cierto Esperen un segundo Debo disfrazarme De vagabundo Que demuestre que soy feo Y que no tengo diamantes Y que prácticamente Estoy en la ruina Es por eso que voy a proceder A cambiarme de personaje Y también De atuendos Muy bien chicos Aprecien Esta hermosura Me duele mucho Mi cabeza Entrando de primerito Como siempre O sea Llego a todo lugar De prim... Uy no Hablando de mamacitas Vean esto A ver Correspondeme Por favor ¿Qué? Bien, bien, bien No manches O sea Me vino de estilo De la peor manera Y parece que la enamoré No es que estoy muy hermoso A ver Ven para acá Ven para acá Ven Perfecto ¿Es porque tengo dinero o qué? La plata La plata Es por eso ¿Sabías que tenía Estas bolsas de dinero? Vaya como hace un cerro mierda Culicagado Con permisito Dijo Monchito Me va a bombardear La plata La plata La plata Corre No Corre A ver Vamos a volver Le voy a dar corazoncitos Porque A ver Parece que A mí me respetan Aprende a ser serio Le gustamos O sea Queda como un tonto anoche Voy feo Yo no sé qué pensar de mi vida O sea Cuando vengo De esta manera La gente me da corazones Pero cuando Vengo vestido con buena ropa Y bien bonito Nadie voltea a verme Nadie me da corazones ¿Será mujer? Así es Así es Mire crack A mí no me vengas a hacer tu emotiza ¿Sabes? Oh Dios mío Es el emote de los BTS Corre por tu vida Lo alejé Lo alejé Se fue Se largó Agarra la pelotuda Parece que nos estuviéramos Agarrando de la mano Pero Hasta la vista Voy por esta La voy a inspeccionar Miren Miren Esos colores Qué llamativa Le voy a empezar a dar corazones Carcosa Hey Quítate de aquí No mames Y encima me la quiero robar el crack No voy a dejar que eso pase Hola guapa Me está diciendo Que no se quiere untar conmigo Si vieron Cómo movió esas manos Dijo que Le daba asco No manches Vamos de nuevo Pero esta vez Tenemos compañía Amigo Va a ser mía Me habló Busco duda mami ¿Será que si acepta hacer mi duda? O me va a rechazar Eso quiere decir que no Huevón ¿Por qué me pasa esto a mí? Ni siquiera le pude hacer el emote No vas a hacer nada Muy bien chicos Estamos preparados para presenciar Y se me acercan ¿Quién será? Le voy a dar un corazoncito ¿Quién será ella? Boxito de miércoles Esa es la manera de recibirme Ni un brillo pelado Esa es la manera de recibirme Me está haciendo muchos emotes ¿Por qué lo dices? ¿Qué te hice yo? Cuidadito conmigo Que soy peligroso Estás bien rico papi ¡Hala! Otra interesada Me quiere conquistar Una tóxica y una interesada Emotes regalados ¿Para qué presumes tus emotes? Ay papi Préstame atención A ver espérate un segundo Que la cosa es con esta baby Los tuyos ¿Los míos? Pues mira esto Me voy a alejar Porque es que hay mucha gente Me está sofocando Mira esto ¿Cómo se te queda el ojo? Sí de BTS Qué asco No, no, no pude con ella No pude con ella No, bueno, total A ver con esta Ah, ok Ella ya me vio el emote ¿Te gusta? Ah, es que Esa era la baby Vean eso Pero solo porque tengo el emote ¿Saben? Hola guapa Mi corazoncito Me está oliendo a que ¿Ven cómo cae ese dinero? Como estas ¿Qué? Estoy bastante triste No me vas a creer O sea, me ignoraron Me trataron muy mal Pero vean cómo le cae dinero Hola ¿Y cómo le brilla ese collar? Madre ¿Por qué me la hacen? Cuando tú parecías estar bien Y de repente Se van O sea, no las entiendo Va de nuevo Bueno chicos Me encuentro en la zona social Y siento que Ala ¿Están viendo la rubia? Claro que sí Un pobre A ver ¿Eres pobre? What the fuck? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Acaso? Ah, no manches Es que vean esa boca Lol ¿Por qué lo dices? ¿Qué te dice yo en la vida? Eres muy feo como Yair 17 No que risa jajaja Y me está haciendo la emoticina sana Voy a llorar No puedo con eso No puedo con eso Me está haciendo sufrir Vete a jugar Roblox Me dijo Me dijo que jugará Minecraft Un edante Chukai Wey Niño rata Jugaré Con tu corazón Espero que no se salga Para poder humillarla Ay no Muy bien, muy bien Es momento de hacer el emote Mira esto No mames Qué asco Ahora sí te voy a dar asco Cuando haga el emote Ay güey ¡Hala! Se vino No, no, no ¿Cómo así? ¿Qué se vino? No manches Ay qué mujer tan noble Desinteresada Que acabas de hacer mi socio What the fuck ¿Quiere que lo haga otra vez? Pues míralo Y el pana está tratando de conquistar Llamando su atención Tengo lo que necesitas Traigo unas ganas inmensas por ti Bueno y tú ¿Por qué te metes En lo que no te importa? ¿Me ayudas? ¿Cómo así que te ayudo y a qué? Por favor ayúdame Perfecto ¡Hala! Y ahora sí me está dando corazones Vamos a responderle esto Bravo eres una interesada ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me ayudas con el emote? ¿Quiere si lo ayudo a conseguir? Upa Pero es que me estás tratando mal Bueno, bueno Entonces Voy a mostrarme Ay este tipo ¿Por qué se me pega tanto? Aléjate amigo Qué raro Aquí son esos movimientos Chicos justo en este momento Pasó lo que jamás creí Que llegara a pasar Y es que se había ido la energía Entonces justo cuando se fue la energía Total Todo dejó de grabar Cuando estaba a punto de conseguirlo Cuando íbamos a hablar con ella Y hacerla quedar en ridículo Me tuvo que pasar esto Así que este mensaje Va para los electricistas Vayan a chingar Así que nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben No olviden dejar su like Compartir este video con tus amigos Activar la campanita de notificaciones Los amo demasiado Está siendo complicado Casas interesadas Pero nada No olviden tomarse la tacita de bambú Y nos vemos en la próxima Adiós